hola bienvenidos a mi canal delicia samas rosa tv mi nombre es scarlett muchas gracias por su compañía y por estar aquí con nosotros ustedes saben que en el vídeo anterior que hicimos donde compartimos la receta y la preparación de los buñuelos de bacalao o bacalaíto dijimos que vamos a hacer más recetas que son propicias para compartir en esta época de cuaresma o semana santa verdad entonces también les había dicho que posiblemente iba a ser algo con bacalao o con berenjenas o posiblemente sin bacalao y sin berenjenas o sea que en el día de hoy estamos haciendo esa receta que yo les dije o bueno no que les dije pero que era algo que no iba a tener ninguno de esos dos ingredientes pero que si de igual manera para las personas que llevan esa tradición de la cuaresma de no comer carne aquí les compartimos otro tipo de picadera por decirlo así para compartir en esta cuaresma estamos hablando de unas deliciosas arepitas de queso así como lo oyen va a ser algo totalmente diferente a lo que tal vez ustedes se están imaginando pero yo no voy a guardar la fiesta y vamos a pasar a la mesa a mostrar los ingredientes y a comenzar con la preparación de esas deliciosas arepitas de queso bien miren los ingredientes que tenemos aquí algunos son parecidos a los que utilizamos en la elaboración de los buñuelos o bacalaíto como por ejemplo la cebolla el ajo el cilantro la sal la pimienta pero esta receta como les dije no es la arepita de queso que tal vez ustedes se puedan imaginar porque vamos a hacer una preparación de una masa que va a ser cocida así como el mismo proceso de hacer la pasta chu que es la que se utiliza para hacer profiteroles o la pasta para por ejemplo hacer los churros claro esta no lleva huevos una de nuestras suscriptoras que se lamentó de que la preparación que hicimos anteriormente llevaba huevo espero que ésta sea de su agrado y que pues bueno cubra un poco esa falta de la de la elaboración de de la de los bacalaíto o buñuelos de bacalao que hicimos entonces miren yo voy a hacer media receta porque esto rinde mucho recuerden que son picaderas para compartir en semana santa o en la época de cuaresma entonces como esto rinde bastante yo estoy haciendo simplemente media receta pero en la descripción del vídeo les voy a compartir la receta completa entonces aquí yo tengo harina de trigo todo uso harina común ya cernida la tengo aquí tengo sal pimienta ajo machacado cilantro picadito cebolla picadita ají cubanela o ají dulce me parece que le dicen picadito miren por si acaso este es el ají cubanela entonces tengo aquí queso cheddar cortado en pequeños cuadritos miren no todos se tienen el mismo grosor y el mismo tamaño puesto que cuando yo lo perdí que me lo cortaran pues no quedó cortado de manera uniforme me refiero cuando lo compré no lo compré rebanado sino sin rebanar y queda no quedó un corte muy uniforme por eso algunos cuadritos se van a ver un poquito diferentes y tengo leche entonces todo esto a excepción del queso se va con nosotros para la estufa porque vamos a comenzar a elaborar la masa para hacer esas arepitas de queso así que nos vemos ahora en la estufa bueno ya tengo mi olla puesta en la estufa ya encendí la estufa entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner mi mantequilla y voy a sofreír todos los condimentos que tenemos para saborizar esa masa con la que vamos a hacer las arepitas de queso es importante que utilicen una olla de fondo grueso con un material digamos que si es posible antiadherente para que les resulte mucho más fácil todo este proceso miren voy a poner aquí mismo la cebolla a sofreír un poco la cebolla bien picadita solamente que sea un poquito que se sofría no mucho no queremos caramelizar la ni nada de eso sino como quitarle un poquito el sabor crudo fuerte de la cebolla lo mismo vamos a hacer con el ajo miren que yo no le estoy dejando sofreír mucho mucho pero es para que no sepan con el sabor como como a y lo dejamos sofreír un poquito vamos a colocar el ají cubanela vamos a colocar el ají cubanela también sofriendo un poquito nada más el cilantro el cilantro eso es aproximadamente cucharadita y me cucharada y media más o menos vamos a colocar la pimienta vamos a colocar la pimienta eso es sal y pimienta al gusto de todos modos en un momentito vamos a rectificar la sal entonces a este sofrito yo le voy a agregar la leche no la tienen que dejar hervir simplemente que caliente un poquito voy a probar a ver cómo está de sal a ver si le falta sal le voy a bajar el fuego porque le falta un poquito de sal y como les dije yo no quiero que hierva pero está riquísima eh riquísima vamos a probar de nuevo utilicen cucharas de madera para esto que es mucho más fácil manipular la masa perfecto ahora vuelvo a su bueno lo voy a dejar ahí a temperatura media entonces voy a colocar mi harina y se la voy a poner toda de golpe y lo voy a mover vigorosamente hasta que se forme una masa que se desprenda del fondo del caldero o de la olla traten de que no le quede con grumo miren ven lo que les digo que se parece como a la preparación de cuando vamos a hacer churros hay que dejarla cocinar un poquito sigue estando a fuego medio muévanla bien que se cueza un poco para que así no tenga sabor a harina cruda cuando estemos haciendo nuestras arepitas ahí está bien entonces yo la voy a poner en un bowl de metal para que se enfríe o que por lo menos se refresque y le voy a dar un tiempo aproximadamente de 20 minutos a media hora porque esto lo tenemos que manipular con nuestras manos y no nos queremos quemar así que nada cuando ya esto esté manipulable volvemos a la mesa de trabajo y comenzamos a formar nuestras arepitas de queso así que nos vemos en un ratito mis amores ya yo tengo la sartén encendida con el aceite para que se vaya calentando yo dejé que esto se enfriara y comencé a armar para adelantar el proceso comencé a armar las arepitas de queso y miren con la medida de la cuchara que es una cucharada ustedes toman la raspan bien en el borde del bowl para que quede plana toman un cuadrito de queso lo ponen en el centro y cierran tratando de que el queso no se quede fuera miren que no se quede fuera de la masa para que cuando lo echemos a freír pues como es un queso que derrite no se salga todo entonces miren yo formo la bolita y ligeramente la aplasto ven le damos una forma bonita y la ponemos aquí vamos a hacer otra la cantidad de queso va a variar porque por ejemplo esto es aproximadamente un cuarto libra de queso miren la cantidad que tengo de masa y la cantidad que todavía me queda de queso me va a sobrar obviamente si ustedes hacen la receta completa y les sobra queso pues si pueden hacer un poquito más pues ustedes hacen más masa y siguen preparando más arepita y si no pues lo guardan y lo utilizan en cualquier otra preparación al final yo les voy a decir cuantas salieron con la medida de una cucharada pero ustedes ven están todas del mismo tamaño todas del mismo grosor recuerden que son tamaño bocadillo porque es para picar esto es una picadera que queda muy bien para estos días de cuaresma y de semana santa ven miren yo voy a seguir haciendo las bolitas las voy a terminar y nos vemos ahora en la estufa para ponerlas a freír bueno mi aceite está bien 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 caliente sin querer se me pasó de caliente le bajé el fuego para ver si si baja un poquito entonces miren ahora yo voy a poner a freír mis arepitas de queso esperando en dios que el queso no se le empiece a salir y se doren bien así que vamos a echarla a freír con cuidado la van colocando en el aceite no la tiren para que no le salpique con cuidado la vamos volteando le subí el fuego para que se doren bien rápido porque ya la harina está cocida el queso también es simplemente dorar y para que el queso derrita más a la tranquilita que no se me vayan a desbaratar ya ya yo la voy a ir retirando siempre colóquenla sobre papel toalla papel absorbente para que vaya escurriendo un poco la grasa si les puedo decir que la masa es grasosa valga la redundancia por la cantidad de mantequilla que tiene y como esto es solamente para uno comerlo en una ocasión especial digamos pues lo hacemos así para que no se le desbaraten no la pueden estar moviendo mucho pero si tienen que revisarla para que no se les vaya a quemar también yo hago esto para que no se peguen el aceite el aceite si les recomiendo que estén bien caliente bien 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 caliente porque miren la diferencia entre estas y estas ven entonces para que queden bien doraditas y bonitas pues vamos a dejar que el aceite esté bien caliente ya yo voy a apagar voy a sacar y nos vemos ahora en la mesa dando la probadita oficial de estas deliciosas arepitas de queso así que nos vemos en un momentito ay señores esas arepitas están de muerte lenta miren eso miren eso ay 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 miren 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 wow, la cremosidad de la masa, esos sabores de esa combinación de ajo, cebolla, cilantro, la ají, la mantequilla, el queso, señores, compren queso de buena calidad, porque hay unos quesos que por más candela que se les den, parecen plásticos, que no se derriten, compren queso cheddar de buena calidad, ya lo saben, ya ustedes vieron ahí esa otra preparación, cuando ustedes la estén haciendo que hagan la masa y la dejen enfriar, se va a sentir bastante suave y muy grasosa, yo se los dije, es muy grasosa por la cantidad de mantequilla que tiene, aparte de la grasa que absorbe cuando se está friendo, por eso también es bueno que el aceite esté bien caliente, porque mientras más frío está, pues mucha más grasa absorbe la preparación, mientras que si está bien caliente, ustedes la ponen a freír, la doran, porque realmente el relleno está cocido, no hay que cocerle la misma masa también por dentro, está cocida, o sea, la masa en sí está cocida, es simplemente dorar, eso ustedes lo pueden rellenar de jamón, la pueden dejar así sin rellenar, le pueden poner, qué sé yo, una, claro, la hacen un poquito más grande, unas rueditas de salchicha, le pueden poner pollo, ustedes pueden hacer la pechuga de pollo a la plancha entera y luego cortarla así mismo en cubitos, como yo corté el queso, ponerle la pechuga de pollo, el bacalao, si la hacen más grande, pueden preparar su bacalao, bien desmenuzadito, le ponen su poquito de bacalao, la cierran y miren, eso también es una buena opción, de verdad que sí, lo que a ustedes se les pueda ocurrir para ustedes rellenarlo, se lo pueden poner, así que ya ustedes saben, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, disfrutando de nuestro contenido, que de verdad lo hacemos con mucho amor, si nos visitan por primera vez, bienvenidos sean, si no se han suscrito, esta es la oportunidad de suscribirse y darle a la campana de las notificaciones, seleccionar todas para que cuando subamos contenido, ustedes estén al tanto de nuestras preparaciones, también está la membresía premium, que por un costo mensual, ustedes tienen acceso a videos exclusivos, que solamente quienes forman parte de esa comunidad, lo pueden ver, así que ya saben, les invito a que lo hagan, porque hay mucha material ahí sin desperdicio, de verdad que sí, que más les puedo decir, nada, yo espero que ustedes se cuiden mucho y hagan sus preparaciones, recuerden que vamos a seguir compartiendo más preparaciones para consumir ahora en cuaresma, así que estén atentos, vamos a ver, porque hay muchas cosas saladas, pero vamos a ver que cosas dulces podemos hacer también, así que nada, yo voy a ser feliz con mis arepitas de queso y a ustedes les digo que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima.